Hola, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a ver cómo obtener mi P interna y mi P externa usando Python, usando un pequeño script en Python, es este que está aquí. Y lo primero que vamos a hacer es mandar a ejecutar este script, pero primero decirles que todos los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal y en esta plataforma, en el enlace a mi blog Libreby.net. Ahora sí, vamos a ejecutar este script. Usted puede darle permiso de ejecución a este fichero que se llama findip.py y no necesita entonces invocar al intérprete de Python primero, sino porque ya está aquí. Pero si el fichero no tiene permiso de ejecución, entonces debe primero invocar el intérprete de Python, aunque tenga esta línea que está acá, y mandar a ejecutar el fichero en cuestión. Como pueden ver, acá ya tengo mi P interna y mi P externa. Claro, a mi P externa le he hecho un pequeño truquito. Le he puesto 3X en lugar de los tres números que va. Esto no es por desconfianza, sino es porque no vaya a ser que mi proveedor de servicios se moleste porque estoy divulgando las IP externas. Entonces hago este pequeño truquito para poder enmascarar, digamos, y no dar toda mi P externa. También puede ser que la IP externa cambie en dependencia del request que usted haga. Por ejemplo, si lo hace a Europa, usted sale por una IP externa. Si lo hace a Estados Unidos, lo hace por otra. Eso mi proveedor de servicios lo implementa. Por lo tanto, se debe tener en cuenta. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que hace este script, que tiene algunas cositas interesantes. Por ejemplo, el módulo socket. Vamos a aprender a cómo usar el módulo socket para obtener la IP interna, mejor dicho. En este caso, lo vamos a obtener directo con la función getHostName que va a dar el nombre de la computadora y bueno, ya el getHostByName me va a dar la IP como tal. Lo otro que vamos a ver es que vamos a usar o vamos a aprender a cómo usar la librería, el request urllib, el módulo request, específicamente la función urlopen para mandar a ejecutar un request a este sitio. Este sitio que me va a dar la IP, me va a devolver mi IP externa, pero en formato JSON. Y aquí tengo el response. Por lo tanto, debemos leer ese response que es un string como tal. Ese response Python lo interpreta como un string y por lo tanto, necesitamos mandar a ejecutar el método read. Es probable que no haga falta el método read. Vamos a ver. Es probable que no haga falta el método read. ¿Por qué? Bueno, sí, se hace falta y me va a dar un error si no lo uso. Pues vamos a dejarlo aquí. El método read. Lo otro que vamos a aprender es a cómo parciar una cadena porque con este método read lo que hacemos es cogemos ese string, lo leemos y se convierte a una cadena. Y luego con esa cadena, bueno, aquí con una cadena, exacto, un string y luego esa cadena pues la va a parciar la función loas de el módulo JSON y lo va a convertir en un diccionario de Python. Luego aprendemos algunas cositas aquí interesantes que está relacionada con la manipulación también de cadenas. Lo primero que vamos a hacer es obtener el IP de este diccionario porque me va a devolver un JSON. Vamos a poner aquí el JSON que va a devolver es así. Este sitio va a devolver esto en este formato. Sería IP y aquí, por supuesto, aquí va a devolver. Claro, a esto no es un comentario en Python. Así es como se comenta en Python y también así, multilínea. Bueno, sería esta IP que está aquí, que es una IP externa. Ya tengo en ese formato, me va a devolver este sitio que está aquí. Entonces yo necesito leer el contenido, ese contenido que está aquí. Lo parseo con JSON.loas y los convierto en un diccionario. Por lo tanto, aquí en body, que es la respuesta como tal, va a tener una llave que en este caso es IP para poder identificar el valor este. Aquí tengo el valor y luego, ¿qué es lo que hago con esto? Por supuesto, esta parte que está aquí es la que me enmascara y me pone las 3X. No hace falta. Por supuesto, yo tengo acá un repositorio en Disrupt y tengo este repositorio. Como pueden ver, esta parte está comentada porque, por supuesto, no se necesita cuando usted va a ejecutar el script. Yo tengo esto para enmascarar la IP, no dar mi IP real, mi IP externa real. No va a hacer que el proveedor de servicios se moleste por esto porque estoy divulgando sus IP externa. Entonces, lo próximo que hago es encontrar el primer punto que sería este que está aquí. En lugar de 3X, tengo tres números. Por lo tanto, encuentro el primer punto, el índice. El índice, como tal, me va a dar un entero que sería, en este caso, puede ser 3. Debe ser 3 porque está en base a 0. Y luego, lo interesante aquí es que yo voy a obtener una subcadena. ¿Cuál subcadena? Los tres números estos que están aquí que en lugar de X son tres números. Son la parte más significativa. Por eso le pongo MSV del inglés. Y aquí obtengo los tres numeritos que están aquí. Luego, lo que voy a hacer es reemplazar esos tres numeritos. ¿Por qué? Por una X. ¿Cuántas veces la longitud de esos tres numeritos? Bien. En caso que usted quiera reemplazarlo por 0, simplemente lo puede hacer de esta manera. Lo puede hacer. Y lo interesante aquí, antes de hacer esto, lo interesante aquí es que con este operador estamos diciendo es un STR repeat. Estamos repitiendo esa cadena. ¿Cuál cadena? X. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es repitiendo la X la longitud de MSV que sería en este caso 3. Ahora, si usted quiere 0, pues lo que podemos hacer es un ZFIL. Hacemos un ZFIL acá. Un ZFIL, por ejemplo. Ok. Y mandamos a ejecutar. Y en lugar de X tenemos 0. Y ya lo otro que hacemos es un PRIN. Y de esta manera, bueno, ya tenemos la IP interna, la IP externa. Ahora, ¿dónde se puede usar este screen? Se puede usar, por ejemplo, usted contrata un VPS y usted tiene un muro cortafuegos y usted quiere saber su IP externa, pero no quiere estar con cierta frecuencia estar consultando el navegador para obtener y ver su IP externa. Entonces, solo con un comando, pues ya obtiene su IP externa. O lo puede integrar, por ejemplo, con Polibar con otras herramientas para poder tener la IP aquí y mandar a ejecutar este screen cada cierto minuto, cada cierto tiempo. Por ejemplo, puede ser cada... Puede ser todos los días, puede ser cada... cada dos o tres horas. No vaya a ser muchas requests a este sitio porque es un sitio público y el objetivo no es hacerle una denegación de servicios, sino que usted pueda usar este servicio y de esta manera obtener su IP externa. También hay otro servicio que se llama API IP, no recuerdo bien, pero que también lo puede usar y de esta manera, bueno, obtener su IP externa. Ahora, ¿dónde más puede usar esto? Imaginemos que usted trabaja remoto, se conecta a una VPN y también necesita dar su IP externa para que le puedan autorizar a conectarse a esa VPN, además de las llaves públicas y privadas que debe darle el administrador de la VPN para que pueda conectarse. También puede darle, debe darle la IP. Estoy suponiendo que también es otra restricción. y entonces de esta manera puede obtener, usar este script. Bueno, esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Si tiene algún comentario, por supuesto, bienvenido sea. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. y 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